Ahí viene la presentación de Sinceramente, presentación a puertas cerradas, presentación limitada porque es una sala que tiene capacidad para mil personas, es la sala Jorge Luis Borges y algunas precisiones que ya tenés Marina. Sí, como hay muchos actores en medio de este tema, hace cinco minutos solamente apareció un comunicado. Dice, la presentación se realizará el jueves 9 de mayo en la sala Jorge Luis Borges de la Feria del Libro de Buenos Aires. Será un acto con invitación especial y ya se encuentra completa la capacidad de la sala. Atención con esto, por cuestiones de seguridad del predio, no se acreditará a la prensa ni se permitirá el acceso de móviles. Es la primera vez. ¿En qué afecta a la seguridad del predio, la prensa y los celulares? Pero además la prensa suele estar acreditada y felizmente invitada a muchas otras actividades. No, por eso. Se ubicará una pantalla afuera de la sala para el público general de la feria que quiera acercarse a escuchar la actividad. Dice, además, el acto se transmitirá en vivo por streaming en las redes sociales de la autora, Twitter, Facebook y YouTube y la señal podrá ser retransmitida por todos los medios. Dice, además, atentos a la posible convocatoria que esta presentación genere, se ha dispuesto la instalación de otra pantalla sobre la avenida Sarmiento. Y de este dato, Cristina Fernández de Kirchner hablará a las 20. Antes, déjame decirte una sola cosa. Yo consultaba desde Espacio Público, todavía no tienen el pedido oficial. Pero ya está dispuesto. No se les hizo el pedido. Los dos comunicados coinciden con esto. Muy probablemente haya un operativo de tránsito especial. Más allá de que no haya habido una convocatoria formal, suponen que va a haber una gran cantidad de micros, muy probablemente. Y un detalle, el comunicado no dice con quiénes lo va a presentar. No menciona, pero no menciona ni a la presidenta de la Fundación El Libro, ni al director, al CEO, no sé cómo llamarlo, de Random House, de Penguin, que sí mencionaba el comunicado anterior. La gente de la editorial había prometido que hoy iba a haber un comunicado. Pero esto se acaba de subir a las redes sociales y este es el escuetísimo comunicado. A las pruebas me remito, Nicolás Viñazqui. ¿Se va a hacer lo que ella quería? Esto es así. Vamos a ver de vuelta una especie de cadena nacional de Cristina como antes, con aplaudidores, sentados y con ella diciendo lo que quiera, sin periodistas. Y sin nada. Es de vuelta lo mismo. Va a estar bueno. Vos dijiste que iba a cambiar, que iba a tener alguna modificación. No, no, al revés. Yo quiero ponerme atención sobre algo que hace la vida colectiva de la ciudad y los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y la circulación en la ciudad. Digo, porque para disponer dos pantallas se dispone también de la posibilidad de un corte o de un bloqueo de la circulación. Ojo, María, perdón, una de las pantallas es adentro, Caro. Una de las pantallas... No tenía una sola. Pero sobre, ahí decía... Sobre Avenida Sarmiento. Sobre Avenida Sarmiento decía una. Sí, que te quede claro que la Avenida Sarmiento va a estar cortada. Sí, claro, pero desde Espacio Público no confirman este dato. No importa, no importa. No, 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 no. O sea, salimos a decir que instalamos una... No sé. Es Cristina. Ah, es Cristina. Es Cristina, no vas a... No, no... A ver, pero... Caro, perdón. Caro, perdón. Le llama la atención cómo se... Caro, perdón, quiero hacer una salvedad. Ahora, a mí desde Espacio Público me dicen que todavía no tienen hecho el pedido. La otra alternativa es que la persona que lo esté comunicando... No sé, no sabría qué decirte. Es insólito. Yo dije, de prepo no lo van a poner. Y no se puede. No se puede de prepo, ¿no? Bueno, también había que entregar el... Hay una cosa que es interesante. La editorial dice que los periodistas, por cuestiones de seguridad, no pueden ir. Sí, exacto. Lo está diciendo la editorial. Que no acreditan prensa. ¿Qué hacemos como periodistas cuando la editorial nos invite a alguna otra presentación? Digo, ¿en algunos momentos somos peligrosos para la seguridad? Yo creo que es peligrosísimo que vayas. En algunos momentos, la editorial, como todas las editoriales, suelen invitarnos para que cubramos cosas que ellos les interesan. No, pero yo te voy a decir lo que... ¿Qué hacemos nosotros como periodistas? Yo te voy a decir lo que es lo que dice el comunicado, sin decirlo. Hay peligro para los periodistas que vayan si no son periodistas que no les gustan al kirchnerismo. Claro. Corre peligro. La cuestión de seguridad es contra los periodistas. Exacto. No lo estoy diciendo en joda. Es así. A Julio Bazán lo tiraron, lo patearon, lo tiraron a nuestro compañero en una marcha y así infinidad de casos. Es así. Si hay periodistas que a los militantes no les gusta, y Cristina en el libro nombra un montón. Un montón. Los nombra con nombre y apellido. Los escracha, como si antes. El inefable Nanata. Esos periodistas, por ejemplo, quisieran ir. Habría cuestiones de seguridad, obviamente. Si Nanata quisiera ir, por ejemplo, pobre Jorge. Lo nombro Jorge porque es al que más nombró. Pero ¿sabes qué? Eso es una cuestión que el periodista debe juzgar si corre ese riesgo o no. Cuando un periodista va a la guerra tampoco tiene riesgo. Tampoco está protegido. Un periodista debería poder ir a la presentación de un libro. No. Debería, un periodista debería ir a la presentación de un libro. Perdón. Porque después nos piden que vayamos a la presentación de otro libro. Déjame decir una cosa. Tengo entendido. Lo que no están autorizados es el ingreso de cámaras ni de móviles, ni están acreditando más periodistas, pero sí hay dentro de estos mil invitados a la sala de Jorge Luis Borges algunos periodistas. Obvio. Es una lista de consenso entre la Fundación, la editorial y el Instituto Patria, Cristina, Unidad Ciudadana. Entiendo que esto se está conversando hace muchos días. Es una presentación. La feria para las editoriales suele ser un momento de mucha tensión y de mucho caos. Y la feria suele ser un lugar además muy convulsionado. Digo, nos pasa todos los años que alguna cosa pasa en la feria por fuera del universo literario. Pero aparentemente viene siendo muy difícil llegar a un acuerdo. Hay que ver cómo van a ser ellos para tratar de lograr que no haya celos ahí adentro también. Porque no deben querer que haya celos. Eso escribía, déjame, una de las notas que publicaba una colega, Patricia Colesnicova, decía que le habían dicho que no se iban a permitir cámaras ni teléfonos celulares. No van a dejar a las mil personas sin teléfono. Obvio que sí. No hay manera. Sí, entras para lo difícil. No creo. ¿Cómo haces? ¿Te hay que hacer un caché? No, con una, como en los aeropuertos. A ver, bienvenidos al kirchnerismo. No, pero Nico, perdón. Si los invitados son mil personas que tuvieron la aprobación directa del Instituto Patria, de Cristina, y demás entiendo que son las personas que quieren que transmitan esto. Bueno, mirá, yo quiero que nos asomemos a la Feria del Libro. Tal vez ustedes no fueron nunca a la Feria del Libro y los que fuimos también no nos acordamos. Pero es esa la sala Jorge Luis Borges. Esto es en vivo. Sí. ¿Están calentando motores? ¿Qué pasa? Acaba de... Vamos a volver. Este libro... ¿Ya están instalados? No, porque presentó el libro de vida María Zoane, que fue una de las personas que ayudó a Cristina a reactuar. Dicen que fue su ghostwriter, ¿no? No, a ver, Cristina habló, María Zoane reactó, después la editaron también en la editorial. ¿Esto va a ser así? No, va a ser más que así. Estaba hablando Nacha Ibarra recién, ¿no? O le toca ahora, a ver cómo es por el horario. Creo que habló recién. Nacha Ibarra, una conferencia. Esta es la sala. Esta es la sala Jorge Luis Borges. Perdón, ¿ya le están avisando a los periodistas que en actos piñeristas la van a pasar mal? El libro ya lo dice, Waldo. En el libro ya lo dice que los periodistas... Sí, pero el tema es que nos resignen, que se resignen las organizaciones a que eso suceda. A que se resigne una editorial a que eso suceda y que de alguna manera lo avale. A ver, no solo eso, los organizadores de la Feria del Libro son los que aceptan eso y eso sí que es vergonzoso. Eso es. ¿Cómo la organización de la Feria del Libro va a permitir... Fue así durante 10 años, rápidamente vuelven los reflejos. Pero ¿cómo vas a decir que a una organización como la Feria del Libro va a decir qué periodistas entran y qué periodistas no? Sí, digo, la verdad es espantoso, es espantoso. Bienvenido, Osvaldo, es sinceramente. Por eso en el gobierno están celebrando esto. Va a ser así, igual que en los actos en la Casa Rosada. A mí, perdón, la autorreferencia. Parrini en el 2009, creo. Me echó diciéndome, hijo de puta, no entrás nunca más a la Casa Rosada. Que es un edificio público. Chicos, la están cantando... Este audio es en vivo, ¿eh? Es el audio ambiente. Es la presentación del libro de María Ciudanec. No recuerdo ahora el título, ahora te lo busco, pero tenía que ver con Eva Perón. Y es además el aniversario del centenario. El centenario del nacimiento de Eva Perón. Por eso... Están cantando la marcha peronista en la sala Jorge Luis Borges, que es donde va a presentar el libro el jueves. Qué paradoja para vos. Sí, ¿no? Sí. Decí que está ingenierla. Puede decir que no puede escucharlo, ¿desde dónde está? Es que está en Ginebra porque se escuchan unos ruidos desde Ginebra. También estuvo en esta presentación del libro de Ciudad de Víctor Santamaría, ¿no? Víctor Santamaría, sí. Eva Perón, esa mujer, es el nombre del libro, perdón. Secretario general de los empregados de edificios y múltiples empresarios multimediales. Nico, perdón, coautor del libro, es de Ciudad de Víctor Santamaría. Recordemos que al lado de ese lugar hay otras presentaciones de otros libros, ¿no? Mirá, ¿crees que...? En donde este problemita les debe estar trazando problemitas. Bueno, puede cantar otra canción alusiva. Les apuesto que Cristina, y ahora se lo digo capaz, les apuesto que Cristina el jueves dice, estoy en la rural. Va a hacer una alusión a que está en la rural. Te lo apuesto. Es impresionante que la organización de la Feria del Libro permita esta discriminación contra los periodistas. Es impresionante. Y la verdad, habla muy mal, habla muy mal de la Feria del Libro. Bienvenido, lee el libro, las cosas que dice el libro de los periodistas. Cristina es Cristina, yo ya lo leí, Cristina es Cristina. Eso sí, no quiere periodistas, no quiere preguntas. Claro, pero eso no tiene nada que ver, Nico. Con respecto a las responsabilidades que tiene. Claro, pero en este punto, esa es simplemente la autora de ese libro. A ver, la Feria del Libro es un evento que organiza el Estado Nacional, no. No, me parece a mí. Bueno, con respecto a esto que discutíamos, sí, la editorial, sí, la feria, nuestra producción, está en comunicación con la Fundación del Libro. En aproximadamente una hora se van a volver a comunicar con nosotros para darnos más precisiones. Pero lo que nos dicen, lo que les dicen a nuestra producción hasta el momento, es que la organización corre por cuenta de la editorial, de la casa editorial. Entonces, bueno, ahí empieza un territorio más gris en términos de responsabilidades. Lo que sí llama poderosamente la atención, y realmente a mí me produce entre bronca, indignación, es el espacio para la prensa, que por cuestiones de seguridad, digo, salvo que crean que la prensa va, digamos, con algún tipo de artefacto extraño. Cristina, va con preguntas, va con preguntas, ¿no? Parece raro el fraseo, porque, perdón, Caro, pero evidentemente hubiera sido un motivo mucho más elegante hablar de la capacidad en la sala, ¿no? Digo, es muy rara la decisión de cómo se comunica esto, pero eso es el textual, si querés lo podemos volver a mostrar, pero es el textual de lo que acaban de decir. Si querían ser elegantes, si querían ser elegantes, podrían haber dicho que por capacidad de la sala ya había una cantidad de periodistas acreditados, que son los periodistas adictos del kirchnerismo. Tranquilamente podrían haber dicho que ya están superados el voto. No, es que no lo están, y déjame decirte esto, así como va a haber una sola cámara, que es la cámara que va a transmitir oficial de Cristina, a través de las redes de Cristina, y que va a prestar la señal para que les quieran mostrar, puedan hacerlo, sí va a haber periodistas adentro, Santiago. Sí va a haber periodistas adentro. Es eso lo que te digo, Marina, si querían ser elegantes, podrían haber dicho otra cosa. ¿Te puedo repetir el textual del comunicado? Sí. Por cuestiones de seguridad del predio, no se acreditará a la prensa, ni se permitirá el acceso de móviles. Insisto, habitualmente en la Feria del Libro, los periodistas somos invitados. A ver, en la Argentina hay libertad de prensa, lo que pasa es que yo tal vez ya estoy inoculado de esto. No me techaban de la Casa Rosada, que es un edificio de todos. ¿Qué pretende? ¿Que Cristina deje sentar a quien quiera en la presentación de su libro, con celulares, y además a periodistas que se le pueden acercar? No lo va a hacer nunca. Es Cristina Fernández de Kirchner y no va a cambiar. Es así. No quiere preguntas, no quiere gente extraña. Y va a ser así. Yo he entendido otra cosa, Nico. Va a ser así. Cuando dijo que no se iba a permitir móviles, yo entendí que no se iban a permitir celulares, teléfonos. No, 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 no se van a permitir móviles de televisión. Está bien, pero va a haber una manifestación, y muy importante, en la calle. ¿No van a permitir la instalación de móviles en la puerta de Sarmiento? No, en la puerta no tienen manera de prohibirlo. Esto se refiere a dentro de la feria. Normalmente los móviles no se ponen a... Igual se refiere a las cámaras. Es gente del mundo editorial, Santi. Se refieren a las cámaras. No entienden la camioneta de transmisión, sino la cámara. El móvil en general va en un playón, en una calle, como la lateral. Igual hay una cosa que... Que viene por ahí. Hay una cosa que en los operativos grandes, cuando hay una figura que atrae, o varias figuras que atraen, vamos a poner el caso del G20. Por Dios, la comparación que estoy haciendo. Pero real, en el caso del G20, había una cámara, en las conferencias de prensa a las que se lograba llegar, que transmitía la imagen, y los canales podían levantar la imagen, pero no significaba esto una restricción para la acreditación de periodistas de medios nacionales y extranjeros. Digo, una cosa es que no haya espacio para disponer todas las cámaras. En este caso, se dispone de una única transmisión de imagen, pero no se dispone de una única representación de línea editorial periodística. La verdad, yo soy más grande. ¿Se olvidaron de cómo era esto? No, no nos olvidaron. Durante los 12 años de ir acá... No, pero no nos queremos resignar a que sea así. Viste que de golpe nombraba a Lorenzetti y Pink y Johanna Lorenzetti. Era así, se privatizó. No hay libertad de prensa en un acto kirchnerista. Es así. Pero, digamos, hemos pasado 12 años así, sabemos de qué estamos hablando, pero estaba en el poder. En este caso, es alguien que está presentando un libro... Y una cosa más, que es, la verdad, que es tanto lo que pasa que no nos damos cuenta. Una editorial te está diciendo que van a cortar la calle cuando todavía ni siquiera pidieron permiso para cortar la calle. Una editorial te está diciendo que van a cortar la calle cuando ni siquiera pidieron permiso para eso. Exactamente. Te das cuenta... Digo, ¿cómo podemos llegar a esto? Es que bajo el 12 se vivió 12 años, en serio. Claro, pero el problema es aceptarlo. O sea, parte del problema es la aceptación. Bueno, también Cristina está siendo... Parte del problema es la aceptación y la no... A mí me vas a decir. No, totalmente, Nico, pero... En la marcha del campo iba Luis de Lía en una contramarcha a pegarle a la gente. Totalmente, pero nunca debe naturalizarse eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Nico, ¿qué hacemos? ¿No lo contamos? ¿No lo decimos? Estamos contando todo. No mostramos la indignación. Solo que no estoy sorprendido. No es sorpresa, es indignación, no es lo mismo. Lea en el libro, ¿sabes las cosas que dice el libro? O sea, asumir o lo que sea, lo que habla de la prensa, lo que habla de su propia gente. ¿Qué iba a hacer Cristina? No tiene que ver con sorpresa, tiene que ver con indignación. Está absolutamente mal lo que están haciendo, obvio. Pero yo no esperaba otra cosa del kirchnerismo, ¿eh? No esperaba que de golpe entran los periodistas. Entra quien quiera, se sienta quien quiera. Tal vez alguien le achifla. ¿El gobierno de la ciudad admite que venga una editorial y le dice la calle va a estar cortada? Hay que ver con esos trámites, eso es otra cosa. Pero en serio, ¿ustedes creían que Cristina iba a presentar el libro con gente espontánea que quiere ir al coso, caga la cola, y con periodistas que tal vez le hagan una pregunta? Digo, chicos...